Representantes del sector ganadero del país se manifiestan frente al Ministerio de Agricultura en reclamo del aumento de los precios de la leche. Daya Sena en vivo nos presenta los detalles. Adelante, Daya. Muchísimas gracias y buenas tardes. Ciertamente, como ven, los alrededores del Ministerio de Agricultura ya se han hecho presentes los decenas de miembros del sector ganadero de la República Dominicana quienes han acudido precisamente a exigir una reevaluación de los precios de la leche. Vamos a escuchar al presidente de Aproleche, Erick Rivero, quien tiene algunas declaraciones para el país. ...del país productivo. Una parte que todavía cree en la República Dominicana, invierte y realiza sus mayores esfuerzos para hacer andar el carro del desarrollo nacional. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos y dedicación, intereses malsanos, alineados, se niegan a reconocer el esfuerzo que hacemos por la seguridad alimentaria del país. El sector ganadero dominicano, representado por Aproleche, ha estado planteando la necesidad de un reajuste de los precios de la leche al productor primario para recuperar la rentabilidad de la actividad ganadera nacional y darle sostenibilidad a nuestro medio de trabajo. Además, además de muchos problemas que afectan al sector, como la sanidad, las importaciones, la falta de etiquetado y la falta de funcionamiento del Conaleche, nuestra ley, la baja rentabilidad de la producción lechera puede provocar una posible desaparición de la actividad ganadería del país. Lo que sería catastrófico para su estructura económica y social. Una cadena de hechos desalentadores ha provocado una baja de la rentabilidad y un aumento desproporcionado de las importaciones, por lo que reafirmamos nuestra demanda de reajuste de los precios para pasar de 23,5 a 30 pesos por litro leche grado A en finca, lo que equivale a un 27.65%, resultando muy inferior a la tasa de inflación acumulada y a la tasa de variación del tipo de cambio desde el 2012. Por lo que consideramos justo e imprescindible para darle sostenibilidad a nuestra actividad económica. Desde el año 2012, las industrias procesadoras ya han aumentado y cambiado en consumidores. El litro de leche al consumidor es más de un 30%. Sin embargo, pretenden mantener congelados los precios al productor, lo que se traduce en una grave crisis que vive la ganadería nacional. El sector lechero, oigan bien, ha sido tradicional... Oigan esto, el sector lechero ha sido un tradicional aliado de los consumidores. Por eso tenemos mucho más de una década demandando un etiquetado que proteja a los consumidores en base a las estafas que se están haciendo aquí con la leche nacional. Lo justo de nuestra demanda se ilustra con los datos del Banco Central de la República Dominicana, que establece una tasa de inflación acumulada desde el periodo 2011 hasta el 2018, que totaliza un 30.15%, lo que implica que los precios han variado y acelarse en ese periodo, disparando los costos de producción, pero también los costos de vida de los dominicanos y también de nosotros los productores. De igual manera, los datos del Banco Central nos reflejan que la tasa de crecimiento del valor del dólar, divisa fundamental que influye en la importación de insumos lecheros durante el mismo periodo, sobrepasa un 30%, al pasar de 38.10% en el 2011 en promedio, al final del 2018, 49.39%. No es justo que desde hace siete años los ganaderos esperemos por un reajuste de los precios en finca, a sabiendas que de los costos de producción y la materia prima se han disparado. Hemos intentado establecer un diálogo con los industriales, y aún seguimos en esa disposición de diálogo en el marco del Conaleche. Sin embargo, no hemos podido lograr ese reajuste de precios, debido a que el ministro de Agricultura se ha aliado a los importadores e industriales, traicionando la clase que debe defender. Ante la parcialidad del ministro, el cual se ha descalificado como mediador, a Proleche y los ganaderos del país solicitan formalmente la intervención del presidente, a los fines de que el Consejo para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera con la Leche, que es la institución llamada por ley a reglamentar la industria y deliberar sobre los problemas del sector lechero nacional, establezca mediante resolución, como corresponde, y como se ha hecho en años anteriores, un ajuste del precio de leche grado A a 30 pesos en finca, que es la única garantía de recuperar la rentabilidad. La industria lechera ha crecido. La industria lechera ha crecido. Del 2012 para acá, hoy por hoy la industria nacional compra menos leche nacional, pero ellos se han crecido. Nosotros no. Nosotros nos mantienen ahí pisados. Y todo eso se debe al aumento desproporcionado de las importaciones que en el último año se ha disparado de una manera nunca antes vista. Ya es tiempo de que el productor del campo pueda vivir dignamente de la actividad productiva, preservando la ganadería y evitar así la inmigración. Bueno, ya ustedes están escuchando varias de las declaraciones que desde ya realiza el presidente de la Asociación de Productores de Leches de la República Dominicana, Erick Rivero, precisamente exigen un aumento del 30, de pasar de 22 a 30 pesos. Ya ahí ven las declaraciones, como pueden observar en todo el alrededor, también se ha desplegado un fuerte contingente policial, precisamente también justo al frente del Ministerio de Agricultura para evitar también altercados. Este es el panorama que hasta el momento se puede observar desde este Ministerio de Agricultura. Así que de esta forma yo retorno con ustedes al estudio. Gracias.